asus pro este computador ligero desarrollado por la marca taiwanesa reconocida por el alto desempeño en todos sus equipos entra al mercado de los livianos con este espectacular computador de tan solo un kilo de peso con 14 pulgadas hasta 16 gigas en ram un disco duro de estado sólido de 512 y que incluye entre sus especificaciones también una capacidad especial de transporte este espectacular portátil de tan solo un kilo costará cerca de los 999 dólares con tan solo 14 pulgadas entra a competir con el thinkpad carbón y con otros computadores que se reconocen por el ligero peso que manejan dará mucho de que hablar en el 6 2017 el asus pro muy bien amigos gracias y hasta pronto y Gracias por ver el video.